Hola queridos amigos Juz de Alicante, soy vuestro paisano Juan Miguel Murcia, Juz de Murcia, nunca mejor dicho, y estamos aquí en el edificio de Crónica, el periódico de San Francisco, presentando nuestros mini proyectos que hemos hecho en grupo, con la idea de practicar un poco y ser creativo en la innovación, en la posibilidad de generar dinero a través de una mínima inversión de 5 dólares. Nada pues, daros un saludo de esta parte y nada.